El viento tus palabras van, como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar, y te vuelvo a recordar El viento y la brisa, me hacen recordar lo nuestro Y créeme, no te culpo, solo quiero que donde tu estés, no sufras ningún dolor Y aunque no pienses en mi, yo llevaré siempre, el recuerdo de tu amor No, no te he de olvidar jamás Yo, siempre te he de amar Hoy comprendo por qué mi existir, es triste cada vez más Donde quiera que yo voy, tú estás, en mi mente nada más Como la brisa fugaz, en mi mente nada más Cándido Escamilla Cándido Escamilla